Va a tener 3 dictópicas, así que la verdad estoy muy contento de lo que se generó Y todo esto gracias a ustedes Martina, me dice que me ama, que grande Martina Periscope con Cami ¿Cómo? ¿Entregá Maxi? dicen Ah, mirá vos Saludos a Pepa, le mando un saludo a Pepa que justo me mandó un mensaje recién, así que Un saludo muy grande No, mirá, si, Julán Serrano Y, eh, Oriana Sabatini, mirá vos, que bueno, estaría bueno hacer un Periscope con ellos, no? No los conozco todavía Matías y Cami, Río Cuarto, Río Cuarto, Benita Uruguay ¿Mariano está durmiendo? me preguntan No, me parece que no, Mariano está durmiendo, estaba buleando con el teléfono, mirá Ah, ¿están durmiendo? me preguntan No, me parece que no, Mariano está durmiendo, estaba buleando con el teléfono, mirá Ah, por qué ¿Nicolás? Ahí viene Nicolás Eh, Nicolás, ¿puedo apagar la luz? porque, eh, no se ven Me, no, eh, prende nomás, por favor, porque me cago en la mierda No, apaga mejor, apaga, 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 ya sé, ya tengo la solución Me cago en la mierda, no, no, está prendido Buah, sí, vamos a enchufo, no, si desenchufo Eh, 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 mejor prendeme, por favor, Nico, prendeme la luz Prepará, Nico, ¿qué va a cagar? Ah, Basti, yo me tengo que acostar temprano, así que andamos volando de acá ¿Me están hecho? Yo también tengo desayuno americano Saludos desde México, desde Canadá Eh, qué grande, qué grande La verdad nunca pensé que iba a estar en una tapa con todas esas personalidades que yo admiraba Y sigo admirando, obviamente Un saludo a Lucas Castel A Julián Serrano, a Sergio Sely Un grande del combate Son todos de M&M, dice Periscope con Iván Un saludo para Iván Dujau Para Eh, Juan y Ricati, que seguro me está mirando Eh, para DJ Narrow Mati, no te vayas, dice Bueno Desayuno, ¿viste? Tipo que Me va a caer de sueño A ver qué más dice Saludos a Larita Quino Larita Quino, te mandan saludos ¿Te sacaste foto con Marian? Sí, me sacó una foto con Marian, pero Marian la tiene en su teléfono y no la quiere subir Por el momento Saludos Mati Saludos de Rotella Julián Serrano es un poroto No sé qué No, Julián es un grosso Estás trabajando todo el día, chupedazo Ahí está Nico Conte Ahí está Nico Conte ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué? ¿Por qué no la quieren subir Marian? Dice Porque Dice que la quiere subir a escondida desde Brian Saludos a mi Carrotella Saludos a toda tierra del fuego Voy a ver Uh, explota esto Me cago de sueño por vos Y bueno, mamita Yo también me cagaba de sueño Cuando miraba todas las transmisiones De los otros babos en vivo Nah, mentira Sonos genios ¿Mandás saludos? Soy Ari Ari, te mando un saludo Gracias Lucas por los saludos Gracias Sí, voy a hacer una transmisión con Solano después Olvídense que la voy a hacer A ver qué más Flor de Pinamar Te mando un saludo muy grande Saludos a Fabián de Jujuy Gracias Mati Tu papá me escribe Soy de Canadá Un saludo muy grande para todo Canadá Sos tan lindo No sé qué película están viendo Para decirme a ser lindo Pero no importa Les agradezco Bueno Córdoba Echeverría A ver qué más Ponganle mensajes lindos A Juan y Ricati En el Twitter Es un capo Acá me está echando Mariano Me está echando meditación Volá, volá, volá Volá, volá me dice ¿Qué piensan de Mariano, gente? ¿Por qué me echa? Voy a dormir Mañana está en desayuno Yo también voy a estar en desayuno A ver Nacional y River Lo mejor Saludos desde México Vení a posadas Vení a posadas Vení a posadas A ver ¿Qué quiere decir al R Sung Mario? Córdoba Un saludo Lomas Del Mirador No conozco Menos de Mirador Uruguay Que grande Uruguay, Los Charrubas Mendoza Córdoba, Rosario Explota, Ushuaia Que frío Que frío, que frío Bueno, ahí está Mariano Mariano quiere que me vaya Así que voy a ir hasta mi habitación Voy a ir, ya sé lo que voy a hacer En agradecimiento A estos cuatro meses Que me dieron Les voy a Mostrar todos los regalos Que me regalaron ustedes Sé que me llegó regalos a mi casa La verdad no lo puedo creer Regalos de Uruguay Una carta A las pilas, olvídate Ahí está Mariano Mariano, va y viene al baño Va y viene al baño A ver La gente me parece Aguante misiones La gente dice que Quiere que aparezca Nicolás Conte ¿Cómo ven esto? Nicolás Conte Ahí ¿Cómo lo ven? Ahí viene Nico Conte Yo no he sido Dicen que quiere que muestre los abdominales No No, la verdad que me empezó a bajar los seguidores cuando te pedí eso Salimos de mi Ford Fiesta Dice Ah bueno Rawson Chubut ¿Cómo que feliz? Bueno vamos a mandar un feliz cumpleaños a Brian Lancelota Le mando un salto Me dicen si me gustaría ir a combate Y obvio que me encantaría ir a combate Me encanta combate Obvio Yo quiero que Nico también vaya a combate Que Nico vaya a combate ¿Saben qué? Quiero que hagan un hashtag Que diga Nicolás Eh A combate Nico Conte a combate Pongan el hashtag Nico Conte a combate Y hashtag Eh Quiero un hashtag Nico Conte a combate Por favor Nico Conte a combate Así es Así es Ya tú sabes Las plagas De mi lado Mono Eh Sin plagas Sin plagas No Usted siempre Llega a la plaga Usted 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 Bien No Me quedo sin plagas A ver ¿Qué? Olvidate ¿Qué dice? Llega A combate La Rioja Saludos a la Rioja Mati Conta ¿Quién te gusta? ¿Te gusta tu radio? Me encanta la radio Nico Conte a combate Se está haciendo un hashtag Nico Conte a combate También quiero El hashtag Eh Felices Cuatro meses Felices Cuatro meses Eh Plagas Felices Cuatro meses Plagas Falta tres views Para que Vayamos A los mil Espectadores Ah Como explota El corazoncito Mati A combate Quiero que pongan Nico Conte A combate Sacate otra foto Con Sergio Selly Lo voy a sacar Cuando lo encuentre No sé dónde Lo encontrarlo A ver Eh Nico Conta Combate A ver A ver A ver ¿Cuántos Corazos Si 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 Che Me están Bajando el rating Me parece que tiene que aparecer rolando No Joder ¿Qué es lo de eso? No Joder Bueno Está bien Me van a sacar Fotos de eso Joder No sé dónde Le he A ver Che Mono ¿Qué onda con la Sechorita Vamos Vamos a espiar A ver ¿Qué están hablando Nico Y Mariano A ver No Mejor no Porque están hablando Cosas media privadas Así que vamos a ir Hablando con Ustedes Vamos a ir Interactuando Sos un tierno Mati Ah Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ver ¿Qué más? Giovanna ¿Te vas el cumple? Si Me voy a heredar A ver ¿Qué onda el cumple De Brian? Eh Me gustaría que mañana Estén acá En Afuera de la Productora Porque tengo Muchas ganas De saludarlos Mirá Voy a estar un ratito Saludándolos A ustedes Porque los banco Mucho Así que Por los cuatro meses Los cuatro meses De Las plagas Quiero estar un rato Con ustedes Afuera de la Productora ¿Qué les parece? Vení a Córdoba Saludos a Catamarca Saludos a Catamarca Nico Conte Entrega a tu hermano Un grande José Conte Sos un grande José Y vos también Nico Sos Un genio A ver Queremos ver Nuestros regalos Equipo Rojo Verde Me preguntan El equipo De Sergio Selly Seguramente ¿No? Un genio Sergio Un saludo A Cristian U A Martín Anchorena Un grande Son todos Unos grandes También a Rodrigo Fernández De Gran Hermano 2012 El otro Gran Hermano A Marianela Mirra A todos ellos Un saludo Muy grande Vení a Colonia Dice Praga En Jujuy Mandá saludos a los treces A los treces What? What the fuck? Saludos a Laura Aliva A Carita Mandá un beso Mati Te mando un beso Mandá saludos A Chubut Saludos a Chubut Quilmes Queda El bosque Queda en Quilmes ¿No? Bueno El 9 El 9 de septiembre Vamos a estar en Quilmes En En El bosque Así que Quiero quererte Plagas Plagas No seamos tan eufóricos Pero si En el bosque Quiero que si Mañana espero que estén Todos ustedes En Mañana quiero que estén En la productora afuera Para bueno Hacérmela buena Jujuy Siempre Estudiante Ingeniería Un saludo a todos Verá Al Chancel Instituto Montoya Que está en tu proyección En posada Al Chancel Lo recibí A Tucumar Sí, a ver si Vuelve a Mati Ahí Mariano me está echando Mariano me está echando Mariano Vuelve Vuelve a Tucán ¿Cómo que Tucán? Hijo de puta Bueno No importa Saludos a Fawzi ¿Qué es Fawzi? La Fawzi A Adriana Sánchez Le voy a mandar Un saludo muy grande A Aníbal Pachano Que Mariano Quiere hacer una Un periscope Con Aníbal Pachano ¿Cuándo vamos a hacer El periscope Con Aníbal Pachano? Mariano 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 Un saludo Un saludo a Belu Dice Mariano Avante San Juan Valen Un saludo Para vos Valen A ver Rosario Me están diciendo Fantasma Sí, soy un fantasma Gracias a Dios Soy un fantasma Con toda esta gente A Aníbal Pachano Un saludo a Aníbal Pachano Un saludo a Cami Mendoza Saludo a Mendoza Sacate la remera Me dice Pedro Estás loca Loco 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 El viejo loco ¿Se acuerdan del viejo loco? Bueno Espero que no se acuerden Bueno Me voy a mi habitación Porque acá me están echando Yo también tengo que ir A desayuno americano Así que Vamos Vamos a ver el recorrido A mi habitación ¿Sí? A ver Vamos Me voy Me voy a poner las zapatillas Las zapatillas Acá estoy yo En Bueno Mándame saludos Mati Amalia Perfumería Me dicen Y Mati tu papá Ok Ojo Che Mañana nadie tiene que ir al colegio Me pregunto Robertito Dicen acá Nico ¿Qué onda con Mati? Son amigos Mañana rindo parcial Bien eh Periscop con Justin Bieber Periscop con Justin Bieber Me están diciendo Matias No soy yo Estamos despiertos Por tu culpa Mañana me levanto a las 8 Yo también Yo también Mañana me levanto a las 8 Bueno Vamos a ir a saludar Al amigo Nicolás Conte ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sentarnos Este es el living La sección de Donde vamos a hacer la entrevista a Nicolás Conte Me están preguntando ¿Qué onda con Maipi? ¿Ah? ¿Le puedo decir que son amigos? Somos amigos Vamos a parar No vamos a hacer Con Maipi Muy Ok Tell me A ver Hago la pregunta Y te cambio de cámara ¿Está bien? Ahí está ¿Qué onda con Maipi? Ahí Eh nada Como Maipi somos amigos Al igual que vos Al igual que yo Me están Me están preguntando Si les puedo enseñar Física Física Que mañana rinden parcial Nico ¿Rojo o verde en combate? Eh... Se me hace que Rojo Rojo Muy bien ¿Sabés quién está? ¿Rojo? Eh... El pibe Sergio Selly Un... 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 Un chico de combate Que se sacó una foto conmigo Y la verdad que Muy buena onda Y me hizo el aguante Mientras yo estaba Dentro de la casa Pleno, bueno Podés creer Así que basta A ver Mostra el tatuaje ¿Qué es el tatuaje Nicolás? Este Esa manga Esa manga ¿Qué representa? Tienes Son nubes Sí Tienes Eh... Ojo eh Está subiendo Está subiendo el rating Con Nicolás Conte Está subiendo Así que Vamos a ir hablando De Nicolás Conte Me pongo violento Pasame la culpa Pasame la culpa Te paso la gorra De Money Team Pasame la gorra De Money Team Estás subiendo el rating Con Nicolás Conte Cuando pensamos Que no El programa Ahora estamos Con Nicolás Conte Nicolás Conte Va a proceder A mostrarle Su tatuaje ¿Tenemos nubes? Nico te parto Dice Tenemos nubes Yo también te parto Oh Vamos a ver la nube ¿Qué dice acá? Don't stop believe Don't stop believe No pares de creer Así es Que algún día Entrarás a Gran Hermano Jajajaja Y su nombre Una cruz Si Mi abuelita Que está en el cielo Tenemos una frase ¿Qué dice? Serás feliz Pero antes La vida te enseñará A ser fuerte Le mando un saludo A Joy A Echeverría Me dicen Soy un tierno Bueno Te agradezco Genia ¿Qué pensás Del Tucán? Bueno Hablemos mejor De Estaba haciendo Entrevista Mandale A Nicolás Conte ¿A quién le mandamos saludos? Mandale saludos A Daniel Casalnovo Daniel Casalnovo Si Daniel Casalnovo ¿Qué onda? Daniel Casalnovo Me acaba de escribir Me ha dicho Que te va a empezar a vestir No Así que Mándale saludos A Casalnovo Que lo va a empezar A vestir Al señor Shren Me va a empezar a vestir Bien Por fin Me va a vestir El tipo Se va a poner A la muda No Qué grande Está en toda la muda La verdad Que me he visto a mí No Viste a varios chicos No Tengo canje Pueden que Daniel Casalnovo Un grande Daniel Casalnovo Convestido al señor Shrenk Macri Ocioli Me preguntan A ver Macri Ociole ¿Ah? Macri Ocioli Floyd Mayweather Muy bien Apolítico Floyd Mayweather Como Tiene que ser Bueno Para Para Demostrarle a la flaga Que no somos cotillón Vamos a Acá tengo algo escrito Un graph Este es un graph Casero Que dice Que dice ¿Qué no son? Cotillón Eso es lo que no son Ustedes Plagas Cotillón Este es mi graph Casero Que lo hice Hace momentos Así que bueno Acá estamos De vuelta Sí Y para todos Los que odian A las plagas Le mando Le mando Este graph Casero Miren HDP Ahí está HDP No Todavía no quemé Mi remera Esto es para Aquellos que No les gustan Las plagas Mandame un beso Dice Aguante las plagas Mati ¿Quién dijo Que las plagas Son cotillón? Obvio que no son Cotillón Bueno ¿Qué más? A ver A ver Pregunten ¿Qué es lo que quieren saber? A ver Bueno Les cuento A la gente Que 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 por ahí Se llega a preguntar Lo que se estuvo hablando Se estuvo hablando En Twitter Se estuvo hablando En Twitter Que tenía algo Con Camila Que vos Tenías algo Con Camila Se estuvo hablando Que tenés con Camila Por favor Soy íntimo amigo De Alvi Un abrazo grande Alvarito Un grande Está subiendo Está subiendo Está subiendo El rating Vamos a seguir Hablando de Camila ¿Qué recuerdos Va a tener de Camila? En lo más Chupame la pija Nene Chupame Es muy Camila Muy Camila La verdad que una genia Y más todavía Alvaro Alvaro es el uno Muy buena banda Alvaro Number one Alvaro El uno A ver Yo tengo un recuerdo De Camila Cuando Les molestaba Con la chocolatada Y con los cereales Y se volía loca Y la verdad Que me divertía mucho Así que La otra vez Fuimos Le cuento Fuimos a comer Con Camila Con Maipi Con Solano Bueno Solano Estaba en la casa De Cami Estaba la mamá De Cami Estaba Creo que El obvio De la mamá No sé Qué onda Bueno Imparte Mandamos saludos Chinico Dejate de joder Con Camila Vos sos lo más Dice Una mina Brian Resentido Están diciendo Nico Está reporteño Me dicen acá ¿Qué pasa Nico? Te shipa Ahorita De enero No Ya veo Ni ahí No Mati No vayas Al cumple De Brian Me dice No vayas Don't go A ver Yo voy con mi amigo El boxeador ¿Qué decís Nicolás Conté? ¿Voy o no voy Al cumpleaños de Brian? Chicos La casa Es la casa Afuera Somos todos amigos Nos llevamos todo bien ¿Qué opinión? Eh Maume Más menos 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 La verdad que Más menos Brian Se están cagando De risa Se están cagando De Mati Son re simpático Ah Muchas gracias Che Me decían que eran Un potu ¿Qué opinan de eso Que dijeron que era un potus? Para todo lo que dijeron Un potus Este graf HDP ¿Quién sería un potus? Me dijo que soy un potus Y no sé ¿Qué sería un potus? Una planta O algo así Odio a Brian Me dice Mati Mandá saludos A Ariana Saba Mandá saludos a Ariana Plagas de Mati Potus simpático Me alegro Soy un potus simpático Me dicen acá Así que ¿Qué opinan Nicolás Cote Sobre que soy un potus? Eh... Que... ¿Qué van a decir? Y ahora... Eh... Eh... Que no hinchen el pingo No hinchen el pingo Porque son unos HDPs ¿Eh? Panga hijo de puta Panga hijo de puta Todo lo que dicen Que soy un... Potus Dale Léeme HDP Nunca me lees Me dice ¿Cómo que hijo de puta? Ah weee No hinchen el pingo Explotó la frase No hinchen el pingo Hashtag No hinchen el pingo Bueno Nicolás Cote Me dijeron que querés ir a combate Sí Así que Y que querés estar en el equipo Rojo Es verdad La idea es estar en combate La idea es que cuando Termine Gran Hermano Eh... Todas las pilas para entrar Me estaban pidiendo que muestres Los abdominales acá Uh... Yo lo he sido Madre Me parece que Sacás todo el aire Están durmiendo Están durmiendo Nicol rojo Nicol rojo Pero la gente está pidiendo eso Y dice que si no lo mostrás No vas... No vas a combate Acá están diciendo que los dos a combate ¿Qué te parece? Buena dupla Es muy buena dupla Eh... Ahí... Mirá Ahí... El señor Shrek Ahí... Ahí... Y el señor Mono El señor Mejuy Y el señor Mono A combate Bueno... Vamos a ver qué dice... Qué dice la... La productora Porque viste que... Los productores son... No se puede nombrar al Mono Acordate No, no se puede nombrar No podemos nombrar Bueno, le voy a mandar un saludo Muy grande a mi amigo El Ruso Nooo... 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 A mi amigo el Ruso Nooo... 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 Los dos a combate Mati, te vamos a usar Si yo no le escuí... El Ruso es un H... El Ruso es un... Mirá lo que están diciendo El Ruso es un H de penaro pocre Eh... Mandame saludos, Mati Nico y Joa ¿Qué opinan, Nico? Eh... ¿Cómo? No ¿De qué? No, no, no No, no, no De nada ¿De qué? No El Ruso te cag... El... Tell me A tu tía Pame Le mando un saludo muy grande a mi tía Pame ¿Qué opinás de que de mi parentesco con la señora Pamela David Que me enteré hace poco Recién salí de la casa y me enteré que es mi tía Si, que usted es un hijo de puta Porque usted tendría que haber dicho que era su tía Y no dijo que era su tía No, 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 no Cuente que era su tía Bueno, le voy a contar Le voy a decir la verdad Eh... Gente, no flashe cualquiera Está más cerca de ese mi tía que ese santequeño Que el tía del señor Shrek La verdad que sí Ah, cualquiera Un beso grande a Pamela que ha cumplido año estos días Ah, cumplido año Sí Bueno, vamos a mandar un saludo a Brian Ancelota Este va a ser una sección especial Para mandarle un saludo al señor Brian Ancelota Líder de la agrupación Olinda Ajá Así que nada Bueno, en fin Le mandamos un saludo muy grande a Brian Ancelota Seguimos con el programa de García Geray Así que espero que la esté pasando muy bien Y que cumpla muy feliz sus 26 añitos Y la gente pregunta ¿Qué está pasando con... ¿Qué está pasando con... Lanza... Lanza Chota? Bueno, no importa Eh... Que... 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 Y después viste que esto Periscope agarra... Mirá, me parece Está subiendo el rating 903, bien Eh... Y te está llenando el corazoncito De todos los colores Eh... ¿Qué está pasando con Mariano? Me están preguntando ¿Qué está haciendo Mariano? Mariano estaría en un momento de... Está expulsando desechos por... Claro ¿Por dónde? Por la avena cacal Exactamente La famosa avena cacal Y bueno, vamos Vamos a verlo ya ¿Qué estamos? Eh... No sé No sé por qué estamos en un... ¿Se enojará? ¿Se enojará? Eh... No sé Me he hecho Me he hecho Estoy en la habitación de Mariano Eh... Hagamos silencio Quiero mostrarles algo De lo que se ha llevado Mariano Le quiero mostrar Mire Miren lo que tengo acá ¿No? Esta Esta es la vaquita ¿Esta es la vaquita? Dejá de mostrar por lo que dice No, Mariano No, mostré la vaca nomás No, boludo Mostré la vaca No, no le puedo hacer eso a Mariano No, no Acá Nicolás Conte Como es una... Estoy pidiendo que Nicolás Conte haga A Nelson La gente quiere ver a Nelson La gente está buscando a Nelson Así que vamos a esperar hasta que aparezca Nelson Yo le quiero hacer una entrevista a Nelson Así que bueno Mientras leemos un poco los mensajes Nico Que se desnude Eh... Este no es un programa De ese tipo Te cuento Eh... Así que va a aparecer Nelson Está subiendo el rating Está subiendo el rating Ruso Debole los votos Brian aprende a hacer Eh... Playback Ah, la mierda Mirá lo que dice Che Eh... No A ver Eh... Nelson La gente pide por Nelson A ver Saludos a Corriente Venía al Dorado Sí, obviamente Seguramente voy a ir Eh... Andá sin codificarme A la mierda Che Saben que hoy le... Eh... A ver Eh... Está llegando En estos instantes Está llegando El señor Nelson Así que Eh... Miren Estoy acá grabando Y me parece que va a aparecer Nelson A ver Final Eh... ¿Ese es Nelson? A ver Vamos Miremos bien ¡No! Volvió el Nelson Nelson ¡Nelson! ¡No! ¡Hola! Nelson volvió Volvió A estar en vivo ¿Se acuerdan cuando A partir de las 2 de la mañana Estábamos en vivo Por la casa de gran hermano Por América Y aparecía Nelson ¡Mirá! ¡La Nesina! Eh... Nelson Una pregunta ¿Quiere ir a usted a combate A... Al equipo rojo? Nelson Quiere ir al combate ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! La gente se está riendo Y está subiendo el rating Así que Lo que más está rindiendo En esto En este horario Es... R... Eh... Eh... Nelson Nelson Conte Nelson Nelson Quiere al equipo sonjo ¡Ja, ja! ¡No! A ver Eh... Me piden que hable a L de Lucer Acá está La L de Lucer Eh... A L... 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 Bueno Vamos a ver Que aparezca Nelson 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 Nos va a buscar A Solando No Nelson Urgando las cosas Nelson Urgando las cosas De Mariano Hagamos silencio Que no se entere Que no se entere Mariano Que no se entere No 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 Que... No La Concha de tu madre No 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 ¿Escucharon eso? No 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 te puedo creer No No ¿Qué te cómo va a servir? No Mira No 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 Hay mucho olor cerca tuyo ¿Qué pasó Nelson? No 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 Hijo de puta, no te, no te, eso, eso no, y que ahora nos damos cuenta que los pedos de Marian subieron el rating, así que cuando quieras Nelson, no, 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 por favor, no, no, no estamos, estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo, por la casa de, por la casa de, no, como podemos llamar esto, volvió Nicolás, volvió Nicolás, Nicolás, acá está, what's up man, what's up man, what's up man, todo bien, hay que ir a, ah, la gente quiere que le muestre los regalos, quiere, le voy a mostrar los regalos, gente, de paso me voy yendo a mi habitación, porque bueno, estamos, estamos cortos de batería encima, saludo a Mille, saludo a Mille, saludo, saludo a Mille, mire lo que le regaló Mille, un mono, un bonito, mono, yo no he sido, yo no he sido, mono, mono, chupando, Selly te mando un beso, mande, bueno acá dicen que hay que ir a dormir, y tienen razón, entonces, me voy, eh, chao Mariano, me voy boludo, chao Nico, Nico, ¿querés acompañarme a mi habitación a ver los regalos? Un ratito, vamos, vamos, vamos Nico, dale, dale, que tengo que enchufar la batería, el cargador, porque se me apaga y se corta la transmisión, así que, vamos a ver, vamos a ver que está, vamos a, no anda, bueno, vamos a ver, vamos a subir por el ascensor, te mando un saludo a vos, que dice que te estás por ir, te mando un saludo, bueno, te mando un saludo, muchas gracias, esta es la transmisión en vivo por los cuatro meses de... tenemos al señor Nicolás Conte, que seguramente está viendo, y seguramente la gente está comentando del... el pedo de Nelson, así que, como representante de Nelson, Nicolás Conte, está viendo, ¿qué pasó? Bueno, esta es como la cámara... no, estoy en ascensor y te venía a cagar la concha de tu madre, ¡Yo no he sido! ¿Me podés creer? ¡No! ¡Es un asco! Vení por acá. Vamos a venir por acá. No les quiero mostrar cuál es mi habitación porque como he contado hay gente que bueno... que se copó y entró a mi habitación así que no importa. Vamos a ver acá. Bien. Ingresamos a la guarida de las plagas. Este es el búnker de las plagas. Y obviamente necesito conectar una genia, una genia. Fotos hermosas, fotos hermosas. Mirá. Todo, fotos hermosas. Ahora las voy a mostrar bien. Pero necesito cargar la batería. Así que vamos a transmitir desde acá. desde desde mi habitación desde el búnker plaga. Y vamos a ir comentando algunos de los regalos que recibimos para estos cuatro meses de las plagitas. Mandame saludos. Me llamo Velo. Un saludo Velo. Te plagueo, dicen. Yo estaba en una de esas fotos. Gravano. Gravano, te mando un saludo grande. Gravano, sé que estabas en combate. O estuviste, sé que estabas... En un saludo. 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 Felices cuatro meses plagas. Este té me están anunciando. En un saludo. Así que vamos a seguir con la transmisión en vivo. Pero... Yo mañana tengo que ir a desayuno americano. Así que... Miren todos los regalos que me enviaron. Miren. Todo eso está ahí. Gracias a ustedes. Estuve hablando un poquito. Tengo bandera de Uruguay. Bandera de todos tipos. Así que... Miren este peluche. ¿Qué le parece el peluche? ¿Eh? Hola. Hola. ¡No! ¡La concha! ¡No! ¡No! ¡Yo lo sigo! ¡Es un hijo de puta! ¡Ay, yo lo sigo! ¡No! ¡Se volvió a cagar, gente! ¡Se volvió a cagar! ¡No, no, no! ¡Es un paquinasco! ¡No puedo creer! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Quiero foto con Peter Lanzani, dice. ¡Besos de base la...! ¡Niko deja... De cagarte! ¡No, no! ¡Yo lo sigo! Dice... La gente se caga... Pedos flatulentes. Que hijo de puta Dicen acá Nico está mal de la panza No mono no Tremendo pedo Una guerra nuclear En el culo tiene Dicen acá Que se confió una momia Se está haciendo hashtag El pedo de Nico Podés creer El pedo de Nico Dicen una guerra nuclear en el culo No Son unos Se está cagando dicen Acá la gente pide una foto Si Peter Lanzani quiere sacarse la foto O sea si yo O sea Yo me tendría que ir a sacar una foto con Peter Lanzani Pero no sé dónde lo puedo encontrar Así que le mando un saludo grande a Peter Un genio Lo miraba siempre en Aliado Y en Casi Ángel Así que Un genio Peter Lanzani A ver Saludo a Ecuador Che acá me está Que el Tucano O sea que está Diciendo que está peor Que Queremos ver Ese culo rezonga Está pidiendo una poronga Dicen acá Que sea Tete la flatulencia de Nico Venís a Córdoba Obvio Voy a ir A Tucumán Saludos desde Río Grande Mirá bien Mirá bien Qué locura Yo no puedo creer que La gente Haya escrito tan bien mi apellido Que ahora se lo sepa Antes no se lo sabía nadie Así que La verdad agradezco A todos A todas las plagas Muchas gracias Por todo el aguante Ya son Cuatro meses de aguante Me voy a sentar un poquito Se me está terminando La batería Y están mandando Unos lindos mensajitos Para el ruso Miren lo que me pone Ah Qué ponen los fanáticos Mire 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 lo que me pone Los fanáticos Vamos a ver Qué dice Pará Pará Deja quieto Cómo te amo Santaveño Y amo tus Amo tus pedos Vos porque no estás acá Hija de puta La cuncha de tu madre Bueno Nico Te quedó Como una flor What What the fuck Se re cagó El hijo de puta Se le pudrió El ojete Me están diciendo acá Que nunca nadie Te tengo un pedo La concha A ver Qué tenés para decir Sobre los pedos Nicolás Pará Que me venga uno Y te contesto Bueno Nicolás Qué estás mirando En Twitter La gente que Se comió a Nelson Están diciendo acá Pará Le damos Le damos Le damos el Twitter Nicolás Tengo Tengo la gente Un tema Para hacerles escuchar Por si lo recuerdan No No Le escribimos con los ojos cerrados Gerán Son un Los quiero plaguitas A ver S-C-H-R-A-N-K 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 H-R-A-N-K C-R-A-N-K O-D-K F-C-R-A-N-K Ya ¿Muena? ¿Muena? ¿Qué cenaron? Me está preguntando ¿Muena? ¿Qué cenamos? A todas las plagas, nada, les habla Nicolás, les voy a recordar un tema que escuchamos de Asa de Gran Hermano. Pero pará, le voy a decir, ¿para cuándo el bug con Loli? Asa de Gran Hermano ¿Aparecirá Nelson con este de tema? Te pregunto yo, a ver, ¿sí? ¡No! Me parece que... Me parece que... Nenzo se pone muy fe... Que rara... Estoy hablando a ti... Porque un bicho rastrero... Aún siendo más maldito... Comparto conmigo... Se queda muy chiquito... Eli Ávila, un saludo grande... Eli, un saludo... Maldita Sankijuela... Maldita cucaracha... Que infectas donde picas... Que hieres y que matas... Guay, guay, chú, un saludo... De parte del señor... Mono... El señor... Shrek... Y... 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 Nelson... Che, me están pidiendo el... Shrek... Y... 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 Notas... Che, me están pidiendo Concierto verde Así que Te voy a pedir algo, Nicolás Ah, me están pidiendo el rap de Matías Quieren escucharlo Quieren ver Cómo yo lo escucho Así que Si podés poner el rap, por favor Y agradecer Rap, rap, rap La gente pide el rap Pide el rap, pasar el rap Queremos el rap, aguanta el rap Vamos a escucharlos En vivo Si la gente lo pide Vamos a escucharlo en vivo Así que estoy esperando que retuiteen A full Escuchen, son las 2 y 28 de la mañana Son las 2 y 28 de la mañana Hola Rus ¿Vos? ¿Qué les parece? ¿Quieren? Esta es como La trasnoche De los hermanitos La trasnoche Yo no he sido Yo no he sido tampoco Así que Estaríamos teniendo problemas de Problemas mentales De conexión No, problemas de conexión A ver, reintentar Reintentar Le gustó o no le gustó Nicolás dice Schrenk Señor Schrenk Le gustó o no le gustó El Skype Que estaba por decir Entrarte por un sueño Ganar el juego Que sepas que todas las provincias te apoyan Y las plagas también ¡PLAGA! Empezó de cero No lo conocían Los otros participantes En el no creían ¿Te acuerdan los perritos? Se pensaban que era un voto Gran error Carrón y conmigo plus Joven educado Siempre respetuoso Noble ante todo Y también valiente No es ingeniero Tampoco es famoso Pero en mucho más querido Puso buena acción No lo pueden llegar Ar, ar El tema Ar, ar Pero el otro ha de llegar Ar, ar No lo pueden llegar Ar, ar El tema Y es contra Todo un tema Pero para un álbumite Eso no es problema Hay velas estrategas Diseñando planes Provocando que PURECA EVY PRECA EVY RESALANDO Juega con sus vendes No se confía El que se enoja Que pierde SANGER FRÍA Él es alguien puro Corazón de hierro Todavía llora Y la muerte de su perro Tiene poca ropa Lo demás a mí Pero no hace falta Marcos para ser un líder Con su nombre en la mano Demostró que es el mejor De todo gran hermano Fulminó al favorito Le hizo frente Y fue así que se Quiere marcar Ar, ar Pero el otro ha de llegar Ar, ar No lo pueden llegar Ar, ar Ar, ar Pero el otro ha de llegar Ar, ar No lo pueden llegar Ar, ar Es el más El viejo salame ¿Puedo decir? ¿Que no me acuerdo? El vaso verde Sos Alá, ar ¿Quién es el de esos salame? ¿Me pueden decir el viejo salame quién era? Ah Mi vida Tiene poca ropa La verdad Esta remera que tengo Me la acabaron de regalar Me van a criticar Ar, ar Ar, ar Gracias por el rap Tatuate plagas de Mati Fulminó al resentido A la mierda A la mierda Buah Veo muchos corazoncitos Veo que Pero que está pasando En el tema del chat Necesito que se reactive Mati Los cuadernos Me dicen que traiga los cuadernos Por favor Me traes los cuadernos ¿Qué quiere decir yo? Me dicen que traiga los cuadernos Voy a traer los cuadernos A ver Felices 20 Mati Miren esto Que lindo Son los genios Ese es mi papá Tíos Toda la familia Grande Valen Ya vamos a ir a dormir Acá está la que me hizo esto Los cuadernitos Y me regaló la remera hoy Ojo Imaginen Feliz cumple Mati Malena cejas ¿Qué cejas Malena? Mirá Homero Oye Escúchame Ah no Ese era Cosa Bueno Rocío Salinas Esta no es De Formosa De Rocío Salinas Esta es No me dice el nombre Pero bueno Acá seguramente se va a reconocer Esta es Natalio Ortega Me manda saludos Feliz cumple Dime Dice No le doy bien el nombre Feliz cumple Gracias Feliz cumple Mati Feliz cumple Las plagas Este es el feliz cumple Las plagas Maru te mando un saludo No soy malo Maru Mati Mati Feliz cumple Feliz cumple Las plagas Yo le digo con esto Facu Facu El argentino Dice El argentino El argentino El argentino El argentino El argentino El argentino Le bono Si, me he enterado que hicieron Hasta cuando estoy en el hotel Ah, quien sabe Mati Feliz cumpleaños Plaga, 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 plaga Si, he leído Beberonistas, ok Yo también te banco Pau Silvana, te amo Y miren acá, de Londres Feliz cumpleaños Saludos muy grandes a los beberonistas Miren toda esta gente Que locura Bueno Ahí tenemos otro Está muy bueno ¿Saben cuál me gustó más? Este Feliz cuatro meses plagas Ese fue el que más me gustó ¿Por qué? Porque es el último Y porque engloba a todos los demás Trending Topic Y porque gracias a ustedes estoy acá Mando saludos a todos Me dicen venir a Rosario Me encantaría Quiero ir Agus De Ramos Te mando un saludo Seguramente voy a Rosario No sé cuándo Mati Vayan a vivir Juntos con Mariano y Nico Dicen acá Te amo hijo de puta Mandame un saludo Dicen Me parece que está cayendo el rating Con los saludos Bueno Muchas gracias gente Miren todo lo que me mandaron Así que la cuestión es que Acá tengo una foto Que seguramente les va a gustar Ah Les quiero mostrar algo más Una taza Una taza Que me han regalado Miren lo buena que está Acá está Miren Está increíble Y sí Voy a animales sueltos Voy Mañana estoy en animales sueltos A ver Mocionos ¿Esto es hito? No No tiene nada que ver con este perrito Pero bueno Eh Chao Nico Hasta mañana Saludos a las plagas Que descansen Vamos mañana en un nuevo Periscope Chao Con más Nelson Con más pedos Con más risas Y con más molingo Así es See you tomorrow Chao Que descansen Chao 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 gente Te dice Y se fue Y se fue Y se fue Va Entonces Mañana voy a estar en desayuno americano Tenés que ser modelo La mierda Ojalá 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 sea modelo Me encantaría Pero bueno Es así Es así Es así Lo que daría por conocerte No te perdés de nada chiquita Nada mentira Mati Te adoro Saludame Mati Mandame un saludo Soy Tami Me parece que mañana Marcelo Mi pilates a las 7 am No No canceles tu pilates No canceles Por favor Hace muy bien Ir a Hacer ejercicio Es muy importante Te quedaste solito Si Me quedo solito Tus hoyuelos son lo más Mati Gracias por ser Así nunca cambies Mandame un saludo Ay Dios Me muero Gracias por no ignorarme Dice Chao Nikito Mati Actúa con No Olvidate Cris Morena Ahí Ahí Arriba Cris Morena Es lo más Cris Morena Son lo más Cris Morena Gracias por tantos éxitos Gracias por Por tanto Cris Morena Es una genia La verdad que es Una genia Admiro mucho A Cris Morena A Gustavo Yanguelevich A Romina A Romina Jan Gracias Por tanto Romina Jan Estás en el cielo Muchas gracias Bueno Vamos a ver Así se juega Gran Hermano Dice Tu mirada Te hace grande Querido Mati el mejor Te adoro Todos estos regalos Miren Todos estos regalos Todo esto Acá Todos esos regalos Todo eso Es gracias a ustedes Muchas gracias Por todo Uruguay Mañana trabajo Y no me voy a levantar Me muero al fin Me leíste Veinte veces Te puse Lo de tu Me mandas un saludo Me llamo Milagros Saludos Milagros Mati saludame Madre Te mando un saludo Maru Te mando un saludo Son una mornocami Me dice Sentís algo de presión Nervio en el momento Que te está tocando vivir La verdad que estoy muy contento Y más ahora No te pongas de novio Me dicen Las cejas de Frank Muchas gracias Por la ceja Mirá la ceja